Pero mira, antes estaban a 10 pesos. En el mercado de la avenida Duarte, los precios de los víveres son aún motivo de preocupación para la gente. No se está incentivando el sector agropecuario para que el pobre encuentre los productos que se producen aquí asequibles o a su alcance. Esto está totalmente difícil. Y aparte de eso, independientemente de los precios, la economía está en el suelo, porque la economía no es para los ricos. Es más, realmente tenemos un gobierno que está gobernando para los ricos. Como él es rico, a él no le importan los pobres. Y el pobre no tiene quien le defienda. No tiene defensor el pobre. Él subió todo, subió todo. Y no sé qué está pasando con el gobierno que está subiendo tantas cosas. Subió todo esto ahora. Hay que ver si tratamos de bajar esto. Cada madera está más peor. Porque es subiendo y subiendo que está a los plátanos para arriba. Los vegetales lucen más accesibles al bolsillo de los dominicanos. Aunque los plátanos parecen artículos de lujos. Sí, tenemos berenjena a 6 pesos, tenemos tayota a 10 pesos, tenemos ají a 25 pesos, tomate a 20 pesos, zanahoria a 20 pesos. Estamos vendiendo a 6, 5 y medio y 5. ¿Eso quiere decir que bajaron un poco? No, no, ellos están ahí entre dos, ellos van bajando, van subiendo. Esto no se sabe cómo en qué vamos a parar. Porque dijeron aquí que los plátanos lo están vendiendo a 7 y a 8 pesos, eso es mentira. Es a 20 que lo venden, entonces uno tiene que ver, los colmados lo venden a 25, para que sepan que esa es la realidad que hay en el mercado. Las autoridades atribuyen el alto precio a la poca oferta de productos y aseguran que pronto van a bajar. Félix Montán, EN Televisión.